Happy birthday to you, happy birthday dear puppy, happy birthday to you. Feliz cumpleaños, cuántos días tienes hora. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Para, vuelve y canta. Happy birthday to you, cumpleaños, feliz cumpleaños tuyo. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Alemán Si te gusta.